Los recuerdos son como chapitas en el fondo de un lago. Uno, desde la superficie, se sumerge en busca de esa chapita. Pero en el trayecto, remueve tanto el agua que la chapita deja de divisarse. Los recuerdos funcionan parecidos. Uno remueve tanto la memoria en busca de ellos que, sin quererlo, desaparece. O empiezan a confundirse, a mezclarse. Entonces uno, sabiamente, opta por el olvido. Música 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 Música